El espectáculo aéreo más grande de Grecia, el Tanagra International Airshow 2019, dentro de la semana de la aviación de Atenas, llegó por octavo año consecutivo a la base aérea de Tanagra. Cada año tratamos de tener nuevos participantes que ofrezcan algo diferente a la audiencia. Hoy tuvimos el despliegue de la bandera griega más grande, ondeando bajo un paracaídas y mide 100 metros cuadrados. Además, tenemos por primera vez en Grecia la flota de los Flying Bulls, diseñada durante la Segunda Guerra Mundial. Participantes internacionales ofrecieron un impresionante espectáculo de acrobacia aérea a miles de entusiastas de la aviación. Cada demo es impresionante y peligrosa al mismo tiempo. Hay ciertas maniobras que ejercitamos en nuestra rutina diaria, pero ahora son más peligrosas porque la velocidad es mayor y estamos muy cerca del suelo. Este año 25 equipos de 11 países participaron en el evento. El mensaje de este festival es capturar la idea de la aviación en todas sus formas. Queremos mostrarle a la gente que es fácil involucrarse en el campo del vuelo, ya sea profesionalmente, como interés o pasatiempo. Según los organizadores, el evento anual de dos días ha atraído a más de 410 mil espectadores nacionales y extranjeros a lo largo de su historia. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.